Bienvenidos al desfile de Aníbal Laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es una colección para mí muy importante y muy especial. Nació prácticamente al final de la colección anterior, del año pasado. Y surge porque descubrimos que todos los azabaches que estábamos utilizando procedían de Asturias, de un bosque jurásico. Y empezamos a indagar en la historia y resulta que el mejor azabache del mundo procede de Asturias. A partir de ahí construyo una colección en donde se le da la importancia al azabache y donde lo muestro en todas sus múltiples facetas. Lo que hemos hecho es bordar todos los cuerpos y los vestidos sobre un fondo de color nude para tener la impresión de que están tatuados sobre la piel. Impresionante, o sea, maravillosa. O sea, yo veía a esas diosas en la pasarela y decía yo quiero ser así, quiero estar como ellas. Bueno, todos muy muy bonitos. Me ha gustado mucho tanto vuelo, transparencias, los colores. Los colores me parecen súper acertados. Alucinantes. ¿Con qué vestido te quedarías de toda la pareja? Él lo sabe perfectamente. Además, cuando lo saludé me dijo el rojo, ¿verdad? Yo lo tengo clarísimo. ¿Cómo es el color? ¿Coral? El de palabra de honor. El que te dice que era mío, ¿no? El que te he dicho que era mío. No, era mío. Ya te he dicho eso para mí. Eso me pega más a mí, así, de ahorita me pega más con él. El colorcito me pega más a mí. Yo me quedaría, había uno que era morado con la espalda V, con mucho así de alas para volar que se me ha flipado. Bueno, yo es que me ha encantado una palabra de honor como color crudo, así muy sencillo, me ha encantado. Pero también a mí uno rosa con mucho vuelo. Bueno, es que hay muchos, no sé cuál elegir. Mira, yo me quedaría sin duda con un vestido que es color crema, como con brillantitos, precioso, súper sencillo, pero como muy puro. Me quedo con ese. Se lo estaba diciendo ya a una compañera, que se lo diga Aníbal, que se lo diga, tengo un acto maravilloso y me gustaría. Es que no sé cómo describirlo, pero era de vuelo, con encaje negro, así, este corte que se lleva ahora como parecido a este, el corte, pero Aníbal súper guay. Y negro como con encaje, pedrería y mucho vuelo. Me enamora de, sobre todo, los vaporosos, que como yo soy una enamorada de los tejidos de Aníbal, los primeros, cada vez que las mangas hacían así y tal, todos, me los llevaba todos. Me dices de los zapatos, que llevas hoy también, que los ha visto en la pasarela. He tenido, además, el honor de llevar los zapatos, son comodísimos y además son espectaculares. Me ha parecido muy curioso los taconcitos pequeñitos que llevan, que además, yo que soy bastante alta, siempre me gusta llevar tacones no tan grandes, porque todavía eres más alta. Entonces, me ha llamado mucho la atención. Pero había un poco de todo, porque había uno súper grande, yo que soy más bien pequeñita, así como, ese es para mí. Las carteras me sorprendieron, la verdad, porque son diferentes a lo que él suele utilizar. Las de mangos son muy chulos, que además, para llevarlo era ideal, porque metías la mano, ya te ponía como el colgadero, me ha encantado, sí.